Atendión chicos y chicas, Shakira podría estar enamorada de nuevo. Vais a flipar porque además al chico ya lo conocemos de antes. Esta información la publica el gordo y la flaca. Mirad antes de nada. En estos días se había dicho que Shakira cuando había abandonado Barcelona en un jet privado junto a sus hijos se marchaba hacia Miami con los peques y después de haber cargado duramente contra Hacienda que se ha mostrado muy enfadada con Hacienda por cómo siente que le ha perseguido la justicia española. Pero resulta que Shakira no se ha ido a Miami sino que se ha ido a Cantabria, al norte de España, de donde soy yo. Donde en otras ocasiones la hemos visto surfear. Pues bien, ahí la han pillado con un chico con el que ya se le ha pillado en otras ocasiones que es su instructor rubio, un instructor muy jovencito. Aquí lo estáis viendo, aquí lo dice el gordo y la flaca. Dijeron que Shakira se había ido a Miami pero no fue, fue a Cantabria y estaba acompañada. Se deja ver con este joven rubio que es su instructor de surf. Ya la hemos visto en otras ocasiones y ya la han pillado en otras ocasiones con él en el agua, fuera del agua, en Cantabria porque al parecer son muy buenos amigos. Claro que en este tuit del gordo y la flaca, que siempre tienen información muy fiable de Shakira, dicen que, bueno, pues que se ha dejado ver con él y se preguntan si podría estar enamorada de nuevo. A mí me encantaría que esto sucediese y además de suceder esto y de ser real, él ya conocería a los peques, es decir, conocería una parte importante de la vida de Shakira porque siempre que va a Cantabria va con los peques, surfea con ellos, con lo cual, ¿Sakira se está pillando por ese amigo especial, ese instructor, o simplemente son buenos amigos? La química entre ellos es palpable, por lo que dicen los que le rodean, pero es cierto que puede ser una química de amistad, de buen rollo. ¿Qué pensáis vosotros? A mí me encantaría ver de nuevo ilusionadas a Shakira y más después de ver ese corte de manga que le hizo a Piqué, que lo podéis encontrar por aquí en mi canal, hace muy poquito, en el último partido de fútbol de Milan. Aquí lo estáis viendo, esta peineta que le habría dedicado a Piqué y que reflejaría un mal rollo entre ambos, es decir, a mí, para mí esa peineta significa que ella sigue sintiendo cosas por él y siente rabia hacia él, con lo cual, bueno, o sea, tú puedes seguir sintiendo rabia hacia un ex, una expareja y luego enamorarte o ilusionarte de otra persona, eso es muy normal, también os lo digo. Pero, ¿creéis que realmente Shakira estaría pillada por este instructor joven rubio? A mí me encantaría.